Módulo Académico de Aprendizaje Gestión del Talento Humano Unidad Didáctica 1 Procesos de Talento Humano, Vinculación y Selección En el contexto laboral actual, se viene priorizando el componente humano como factor diferenciador del desarrollo de las empresas en la construcción y comercialización de la propuesta de valor enmarcada en los productos y o servicios, objeto de su misión y visión institucional. Es por esto que la gestión del talento humano en sus diferentes momentos de aplicación e interacción con los empleados, representa un eje fundamental y transversal en la consecución de objetivos y en el cumplimiento del plan estratégico de toda organización. En el ejercicio profesional de los ingenieros industriales, bien llamados a liderar muchas de las organizaciones, hoy constituidas para su funcionamiento, mediante el seguimiento y optimización de los procesos e indicadores de gestión, proceso capaz de desarrollarse a través del conocimiento conceptual y procedimental de la gestión del talento humano como principal fuente de garantía en la consecución de los resultados esperados por cada una de las áreas y en general por toda la empresa. Dentro de los principales, se encuentra la selección y vinculación del talento humano, generar proceso de formación, evaluación y planes de mejora, así como la evaluación y gestión del desempeño.